Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues 4 minutillos faltan para el partido de Copa de Vuelta Llevo un buen resultado de la ida No debería de haber problema en esta eliminatoria por lo menos El problema es que la siguiente Pues ya viene más fuerte Este tiene 117 Y no termino yo de ver el equipo No sé qué hacer esta temporada la verdad Estoy a 109 Si quiero bajar de porcentaje tampoco puedo hacer mucho Porque ya con el juvenil este de 8 estrellas Pues me ha subido bastante el porcentaje Quiero subir el portero a 180 Por lo tanto no puedo retocar nada más Y el caso es que tampoco estoy muy bien de porcentajes En ataque tengo 138 En centro del campo 106 y en defensa 97 O sea tampoco es que ande Sí, voy a estar por encima de casi todos los equipos con los que juegue De hecho Claro es que no me aparece No me aparece Este tiene 112 Y todavía Bueno en el centro del campo este ya Ya tiene más que yo Y este 105-106 En ataque es únicamente donde voy a ganar No sé, todo va a depender mañana de la liga que me pongan A ver si me siguen metiendo con el porcentaje que terminé la temporada pasada A ver si me siguen metiendo en la liga del Mural En Copa no me han puesto En Champions sí En la liga vete tú a saber Lo que hace Pero no voy a subir mucho el equipo En tres días tenemos el Rey de Reyes Que hombre Pues creo que es el evento Que a menos gente le gusta Sí es verdad que Bueno no tengo yo mucho A ver no tengo muy mala suerte con el Rey de Reyes Normalmente no me suele ir mal Pero no es un evento que a mí me guste mucho También va a depender de cómo me vaya esta temporada en el pie con bola No sé cómo estarán yendo yo Como me lo tomo con mucha calma No he empezado a jugar todavía No sé cómo le estará yendo a la gente Ayer en el directo Pues hubo un par que llegaron lejos Con la primera entrada Si esta temporada lo han puesto un poco más Bueno Un poco con más posibilidades Pues puede ser que se pueda sacar algo del Rey de Reyes Pero no creo No creo, no creo En fin Ya veremos el equipo D Ya lo he terminado Me queda pues terminar este Lo saqué el portero Está complicado subir este portero Tendré que subir un poco con gimnasio Porque el lanzamiento se me quedó muy bajo El problema es que como tengo golpeo tan alto Puños Lo tendré que volver a subir a 180 Aceleración Lo tengo que subir también Y comunicación y concentración Básicamente es lo que le voy a subir al portero Los reflejos no se los voy a tocar Porque meterme con reflejos Se van a ir muchos descansos Y no No quiero que se vayan muchos descansos No sé si me va a salir más rentable Cambiar antes A Camilo Que tiene ya 26 años El caso es que no está mal O a Uner Que tiene ya 29 Es que Uner tiene ya 29 años Dar cuenta de que está ya Bajo, bajo Pero claro Es que son 29 años Y Ezequiel tiene 28 Adrián es el único que todavía anda con Con una edad más o menos razonable Pero Se me está quedando el equipo Muy mal Bueno, ahí tengo la primera Más o menos Espero que el partido vaya como el de ayer Pero danos cuenta de que la gente ya Ni siquiera Coge lo del 2% del Mourinho O sea Se está pasando mucho del juego Pero es que Es demasiado Es estar pendiente demasiado De De los partidos O sea Tienes que entrar Antes de cada partido A ver el vídeo Para que te den el 2% del Mourinho Allá va Adrián Allá va Adrián Bueno Pues falla Tengo un 59% de posesión 4 tiros en total Y 2 a puerta Pues ese sí que no lo ha fallado Ha rematado De la forma más complicada De rematar Pero El caso es que ha entrado La temporada pasada No tuve necesidad De buscar en subastas Ningún jugador Y La verdad es que fue una temporada Bastante cómoda Esta temporada Ya tengo que buscar en subastas Como mínimo Un DMC Para el equipo D Y Ya me está dando pereza De De mirar las subastas No sabes Cuánto vas a tardar Tienes que pasar mucho rato Y Y Todavía no estoy O sea Todavía puedo ver El precio máximo De los jugadores Pero No me quedan muchas Temporadas ya De ver el precio máximo De los jugadores Y la verdad Es que Cuando no puede ver El precio de los jugadores Es mucho más riesgo El tema de fichar En subastas Y Claro Es totalmente A ciegas No sabe Si el jugador Que fichar Va a ser bueno O va a ser malo Pero las multis No me acuerdo Por qué nivel La tengo ya Pero si son 8 niveles menos Creo que es El nivel 14 Y en el 18 Ya Creo que es el último O no me acuerdo Si el último Era el 17 El 17 O el 18 Es el último O sea Que me quedan Solo 3 o 4 temporadas Para ver el precio máximo De los jugadores Allá va Adrián Allá va Adrián Encarando Bueno Pues ahí entra El segundo Yo el problema Que le veo más grande A esta cuenta Es la liga No tengo opción De conseguir el multiplicador Si me siguen poniendo Con el Cluster Con el Galatasaray Y con el Mula Nadie puede pelear Nada con el Mula Todo se lo lleva él Y Lo cierto es que no Yo no No voy a repetir Por mucho que me pongan 20 temporadas seguidas Con el Mula No voy a repetir Liga Vamos si puedo Si No me queda más remedio Pero viendo Como son las ligas Que Bueno He llegado a tener El peor equipo De la liga Y aún así He quedado cuarto Pues parece complicado Que llegue a repetir En alguna temporada Que cualquier cosa Es posible Porque Solo necesito Que el equipo Empiece a jugar peor Y por cómo se están Envejeciendo Los jugadores En algún momento Tiene que llegar Una temporada Que no Que no Tiren nada De nada Pero el tema Es que por mucho Que Lo de los avisos De las asociaciones En cuanto no tienes Asociación Y te empiezan A llegar A avisos Cada 10 minutos De que alguien Quiere que entres En la asociación Es desesperante De verdad Bueno Voy a hacer un cambio Hoy sí Que no se me escape El descanso Vamos a sacar A Vera Vaya He hecho el cambio Justo cuando Han lesionado A Camilo Pues menudamente Dura de pata Si es que Es muy grande Esto Bueno Pues tengo que Meter un jugador De una estrella En el centro Del campo A ver Tampoco creo yo Que el resultado De la eliminatoria Cambie mucho Desde el partido Pues Minuto 74 No creo tampoco Que me llegue a empatar Pero Pues el equipo De ese Me ha quedado Con menos porcentaje De lo que yo pensaba Todavía Todavía queda Que retocar algo Porque esta temporada Si me sale Un entrenador Bueno Voy a coger El de los 500 tokens Que es Que tarda Dos días Y lo que pasa Que me tiene que salir Un entrenador Pues que me Merezca la pena Cogerlo Así que todavía Tengo que subir Algo el porcentaje Pero Por ahora Me he quedado Con menos porcentaje De lo que me esperaba Seguramente Los defensas De una estrella Pues Tienen mucho que ver Pero aún así Es que tengo Muy subido El equipo Para Para tener Tan poco porcentaje En 140 Teniendo Todos los jugadores Ya como mínimo En 180 Y luego Queda también El ejercicio De vídeos Queda el pie Con bola Vamos Que Mira Por ahí Anda Zalba Bueno Pues hoy Si que me llevo El descanso Ezequiel Se lleva El jugador Del partido Que está bien Que le den Ese 4% Y Ya esto 12 12 12 12 rojos Mañana es cuando Se va a ver Bien el potencial Del equipo En el partido Contra el Real Madrid De Champions El Lo juego a las 7 y media Así que el de Liga Este supone que me lo pondrán Por la mañana Estaba por aquí El zapa Aquí Lo que pasa es que Si no ha entrado Esta temporada Todavía Pues seguramente Tendrá el equipo De aquella manera 192 199 Bueno Ya lleva un 0-5 En contra Y en la vuelta Ya lleva un 0-2 En fin Este equipo Avanza Mañana en este partido Como digo Se va a ver bien El potencial del equipo Si consigo Pues Plantarle cara A este equipo Que me gana Bueno Me saca un ventajilla En el centro del campo Y en defensa En ataques En lo único que gano yo Si consigo Más o menos Jugarle bien A este equipo Y el equipo Sigue rindiendo Pues Puedo Tener opciones Esta temporada De hacer una temporada Más o menos Digna Si Veo que ese equipo Me pasa muy por encima Pues ya sé que esta temporada Se va a sufrir De lo lindo En fin Seguimos con el equipo D Y Os voy enseñando Que tal ha quedado Bueno pues Seguimos con el Equipo D Voy a probar la camiseta Del Del patrocinador A ver que tal está No tiene muy buena pinta Pero Pero aún así La voy a probar A ver que tal está Y Ando con 142 Aquí sí que es verdad Que Aún teniendo 142 Pues los porcentajes Se me han subido Bastantes Tengo en ataques 200 Y en el centro Del centro del campo En 194 Y todavía Ya digo Que me queda que subir En el centro del campo O sea En el centro del campo Voy a pasar de 200 Seguro Esta temporada Y ya lo he subido todo Me queda nada más Pues todo lo que no se hace Con descansos Pero con descansos Ya he subido Todos los jugadores Incluido el portero Esta temporada No asigno Descansos directos A ningún jugador Esta temporada Descansos directos Para sacar rojos Porque La temporada pasada Es que entre unas cosas Y otras Se me fueron Casi 600 Es que en la academia De juveniles Me gasté mucho En subir este jugador Creo que fueron 300 y algo Y Claro Me he quedado Con 184 rojos 800 Todos azules Que depende de como vaya La temporada Se gastan más o menos azules Me pueden dar A lo mejor Para 3 temporadas Suelo entrar A casi Bueno Un 90% De los partidos Suelo entrar Así que me da Para eso Para unas 3 temporadas Y en 3 temporadas Necesito rojos Para Poder jugar partidos Amistosos Y poder recuperar Los azules Por lo tanto Esta temporada Asaco A recuperarme De rojos Además Por si acaso Necesito Pues rojos Para pagar Entrenadores De estos nuevos Es que La temporada pasada También Asigné Un entrenador De estos El que le di a Franchoni Que también eran Un montón De rojos Es que me parece Que donde fueron Más rojos Fue aquí Que en la academia De juveniles Y Por eso Necesito Recuperarme de rojos No vaya a ser Que a final de temporada Salga algún Entrenador bueno Ahí Y esté yo Sin rojos Para gastar Ya he terminado A Hossam Ha quedado así Centros Es lo único Que ha quedado Más bajo Pero esto Espero arreglarlo Con algún entrenador Y lo de defensa Que también Lo tengo que arreglar Con algún entrenador Por eso Yo creo que Hossam Pasará De De 200% Igual que Toscas Toscas En lugar de tener Centros más bajos Le ha quedado Regate Pero básicamente Es Terminarlo defensivo Terminarlo defensivo Y a ver Cómo rinden Estos jugadores Y el portero Que es el último Que he subido Que ya lo he subido También a 180 Bueno Al portero Le he retocado Comunicación y concentración Puño Se lo he subido A 180 Y sobre todo Anticipación Agilidad Lo he subido A 340 Porque agilidad Es muy sencillo De subir Y anticipación Que lo he subido Todo lo que he podido Porque Como veo Que mis porteros Cantan tanto A la hora De salir Pues le voy a subir Anticipación Todo lo que pueda Y vamos a ver Si hoy Mira Iba a prichar A meter Su primera chilena De la temporada Vamos a ver Si hoy Vemos al equipo Un poco más Pues centrado En lo que Debería de ser El equipo No lo que vimos Ayer Porque ayer Vimos Un ataque Muy desordenado Y Todo el mundo Subiendo Pero ni muchísimo Menos Se parecía A lo que Era el equipo La temporada pasada A ver si hoy Más o menos Pues la cosa Se va Estabilizando Un poco Y se va viendo Como jugaba La pasada temporada Por lo pronto Ese centro Ya ha tenido Buena pinta Tengo un 67% De posesión Y parece que Prichar Hoy si que está Tocando Más balón Aunque este Se va Bueno Ves Esto Es importante Que los MC Que he hecho Con las habilidades Ofensivas Tan altas Rindan En ataque Porque de hecho Es que los he hecho Para eso Si van a seguir Metiendo Pocos goles Como suelen Meter los MC Pues De nada sirve Subir tanto Las habilidades De ataque Bueno Pues ahí despeja El partido Tiene toda la pinta De que va a ser Un monólogo Mío Y lo que más Me interesa Pues es que no Me saquen Tarjetas amarillas Que la temporada Pasada En ese aspecto Tuve muchísima suerte Porque Entre otros Rind Hacía cortes Como ese Totalmente limpios Sin hacer falta Y Lo cierto es que La temporada pasada Tuve muchísima suerte Rind Fue uno de los jugadores Que a mí me Sorprendió mucho La pasada temporada Porque En la primera Vuelta de la liga Ya tenía La tarjeta amarilla Y se pasó Toda la segunda vuelta Los 13 partidos Más unos cuantos De la primera Que Que no le sacaron La segunda Y al final Terminó la temporada Y no le sacaron La segunda Tarjeta Si es verdad Que lo reservaba O sea Lo quitaba En muchos partidos Pero aún así Parece raro Que al DMC No le sacaran Nada más Que una tarjeta Amarilla En liga Allá otra vez Prichar Bueno Pues ataque Mal Vamos a cambiar A pricha De lado A ver si por aquí Rinde un poco más Y voy a poner esto Con pases cortos Y esto en zonal Porque Uy Es que tengo esto Ostras Tengo esto En alta Mala cosa Bueno Si hoy a Braulio Le dan el jugador Del partido A lo mejor Sube ya A 180 Que es el único jugador Que me queda Algo de porcentaje Que subirlo Está a 179 Bueno Hay Barreed Hossam Bueno Si los Dos MC Que he hecho Siguen subiendo Y fallando No vuelvo A No vuelvo A subir Tanto Las habilidades Ofensivas De un MC Porque más o menos Luzardo La temporada pasada Uy Metió unos cuantos goles Entonces Los MC Más o menos Te aseguran De hecho que se Cuatro o cinco goles En una temporada Si No van a meter Más O sea Si van a meter También Pues eso Cuatro goles En liga Y cosas así Entonces No me No sale rentable Subir los MC Si de todas maneras Van a rendir Exactamente igual Que si no le subes Las habilidades Ofensivas Bueno Allá va Franchoni Toscas Rey Otro Franchoni Esta se la va a jugar Él ¿Ves? Por ejemplo Franchoni Tiene una Y la mete Y sin embargo Ahora mismo Tanto Hossam Como Toscas Tienen las habilidades Ofensivas Más altas Que Franchoni Luzardo no Pero Luzardo Es un MC Es un MC Más defensivo Bueno Voy a ir haciendo Un cambio Precisamente Voy a quitar Al Rey Más que nada Porque Rey Está por encima Del 200% No puede subir Nada O sea Que no me merece La pena Tenerlo Más minutos En el campo Y Quiero evitar Que le saquen Tarjeta amarilla Aunque Esta temporada Tengo A Val Que acaba de entrar Que puede jugar De DMC Y tengo A Luzardo Que también Puede jugar De DMC O sea Esta temporada No debería De tener Problemas Para sustituir A Rey Aún así Pues teniendo En cuenta Que no puede Subir nada En los partidos No voy a dudar En sustituirlo Cuando sea necesario De hecho Este Porque está Siendo un partido Muy limpio Y tampoco Tiene pinta De que le vayan A sacar Tarjeta amarilla A nadie Pero Los partidos Que vaya ganando Voy a hacer Como la temporada Pasada Voy a empezar A cambiar A la gente Del centro Del campo Y a Intentar Evitar Tarjetas Esta temporada Es que Tengo el equipo Muy bien Para poder Sustituir A cualquier Jugador Que no Tenga Y me da Exactamente Igual Cual sea Si es LML LMR El único Jugador Que tengo Más problemas Para sustituir Es a Pritchard El ST Si que es cierto Que no Tendría que hacerle A Luzardo Con la Posición Del patrocinador Tendría que pensar Si hacerle La posición De AMC Por si acaso En un partido Pues No tengo A Pritchard Que es el único Que de verdad Tengo problemas Para sustituir Mira Braulio Se lleva Jugador Del partido 4% De velocidad A ver Si sube De estrella No No ha sido Suficiente Para que suba Bueno Pues Tendrá que ser Mañana Tiene que estar A punto Tiene que estar A puntísimo Y Lo que decía El ML y el MR Pues simplemente Cambiando por ejemplo A Toscas Al lateral Y metiendo a Val En el centro En el centro del campo Pues Sustituyo Josan Lo puedo pasar También al lateral El DMC Tengo a Luzardo Y tengo a Val Val Esta temporada Tiene toda la pinta De que va a jugar Un montón de partidos Y va a salir De sustituto En todos los partidos Porque Claro Siempre Cualquiera que falte Lo puedo sustituir Con Val Y el único Pues es Pritchard Que si os fijáis AMC Tengo este De tres estrellas Y no tengo Ningún otro O sea que Pritchard Es el único Problemático A la hora De sustituirlo Hacerle AMC A Luzardo Que tiene AMC Y DMC Pues no lo termino De ver mal Para un partido Pues oye Para un partido Y si encima Bueno Si es por sanción Es el partido entero Puedo llegar A tener más problemas Aunque Tampoco muchos Porque realmente Todos los jugadores Del centro del campo Deberían de tener opciones De marcar goles Así que bueno Empieza bien el equipo Hoy se le ha visto Mejor que ayer Y esperemos que mañana En este partido De Champions Y vamos a ver Con quien me toca La liga Vamos con quien me toca Iniciar Porque ya Doy por hecho Que en la liga Pues voy a tener Al alemán Y voy a tener a Diego El alemán Que por cierto La temporada pasada Apenas subió El equipo Y esta temporada No parece Ha ganado 0-1 Es que daros cuenta Cuando alguien Deja de Meterle Pasta al juego Es que Ha ganado 0-1 A un equipo De 103 Y tampoco parece Que esta temporada Vaya A volverse Loco subiendo No tiene ningún Suplente No tiene ningún No tiene ningún Suplente Que pueda subir Bueno Tiene un central De 18 años El zapino Que anda con 27 Esta temporada Ha subido a este 161 Tampoco lo ha subido Mucho Ya digo Que no tiene pinta De que esta temporada Vaya a subir mucho Tampoco el alemán Es que se cansa La gente Esta en una asociación En diamante Este si que tiene 155 Pero luego Tienen otros Equipos Como este 101 Hombre 101 Lo que pasa Que esta muy Descompensado 35 tacos Bueno ya veremos Por lo pronto En la siguiente ronda Ya tengo al demos Que la copa Viene La copa Viene con Con mala leche Porque Todos los fuertes Fuertes Están por arriba Y por abajo Bueno hay equipos buenos Pero Los fuertes Fuertes Vienen por encima Por arriba De hecho Yo tengo al demos Y casi Tengo que dar gracias Tiene 130 Y además el demos Era un equipo Que no estaba Funcionando muy bien Diego ya tiene A este Esperándole De 142 Y el alemán Pues seguramente Será este De 123 El alemán Es el que lo tiene mejor Aunque en octavos Tiene a Diego O sea que No va a tardar mucho En encontrarse Con un Partido duro Pero bueno Eso es lo que hay Ya me he inscrito También aquí En el Rey de Reyes Y Ya está A ver que Sorteo toca Y a ver Bueno La primera fase Se puede pasar Fácil Y nada más Que mañana Pues supongo Que podré Volver en directo Hoy es que Tenía los dos partidos Uno a las 11 Menos algo Y otro a las 11 y cuarto Creo que este Era el de las 11 y cuarto Sí A las 11 y 16 O sea que tenía los dos partidos Por la mañana temprano Y no había manera De cambiarlos Porque ayer jugué Los dos partidos En mi campo Hoy me toca Fuera Y mañana Y mañana El de Champions Del primer equipo Lo tengo fuera A las 7 y pico De la tarde Y el de este Lo tengo también Fuera A las 10 y 44 Vamos a ver Cómo ponen los del día Supongo que algunos Pondrán Lo que pasa es Como me pongan Este fuera Al mediodía Y el del primer equipo En mi campo Pero claro Tengo el A las 7 y media Hasta las 10 y media Por lo menos No podría hacer Directo Bueno Ya veremos Mañana Por ahora Muchísima suerte A todos En el sorteo A ver Si os sale Una liga Que se pueda competir Que yo creo Que es lo que queremos Todos Ni siquiera Una liga fácil Es que se pueda competir Y Y a ver Si la temporada Es una buena temporada En un día Y 16 horas Llegan estos 70 puntos Que esto Tiene que ser El caso Es que no me cuadran Las cuentas Porque hoy Es lunes Esto sería El miércoles Y hasta el jueves No deberían De poner El ejercicio De vídeos En dos días Es que no sé Que puede ser esto Ah bueno Espérate No Tampoco puede ser El rey De reyes Y el ejercicio De vídeos Ya digo Que es un día Antes O sea La tarea La ponen Un día Antes Que el ejercicio De vídeos En teoría Debería de ser Eso El ejercicio De vídeos Pero no No sé Porque luego Ponen tres tareas 50 50 Y 40 Que uno De estos Si que tiene que ser El rey De reyes Dos días Y 22 horas Este de dos días Y 22 horas Si que tiene que ser El rey de reyes De 70 puntos Bueno Mañana Podremos ver En el directo Que son estos 70 Y A ver si son tareas fáciles Nada más Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo Y Mañana Nos vemos en el directo Hasta luego